Música Me gusta tu opinión de la lengua La soplas mejor que su cueva y pensé Cada que me abrazas con tus tesas Mi cuerpo me estructuras en este anochecer Por eso a tu boca le escribo esta obra Por eso a tu gracia le escribo un poema Por eso esos lápidos con bombos y esos lápidos Que si no rima yo te la rimaré Me gusta tu experiencia en la materia El principio de las tuyas y hasta el Nobel te daré Inspirándome en tu era picha retorcha Tú lo haces y amor no se deshace Chica de calendario y ya va a querer estar diario Tiene el miedo, saca la lengua en el espejo ensayando Vete despacito, el ritmo de bailando Vete volando, volando y aprendiendo La chica de amor, la chica de amor Tengo a su novidad, la chica de viaje Nadie a su sabiendo, todas estamos queriendo Aquí es el cilantro el el lanzando Y y a tu la chose de hablar El otro el visitado que entreviste Tu de las abuelas, tu abuela y su arroz con una bichuelas Con un buen guavis la mora se pone feliz Ay, qué malo, y que es con un buen guavis yo me atrevo hasta trapear Es como el fruto que se me molesta la pieza Dentro de la cama hay que empezar tu mamá Ay, qué guavis, no más me acuerdo y me vuelvo a derretir Vuelvo a mis sueños bajando cielos Todos los cual te abran mi beso y a mi amor Primero sueño, no, 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 mi madre Mejor me cumple y luego soñamos Se me hace una canoa y no estoy bien su chilico Se me prenden las altas y mucha pala Se me vuelcen las habas y tu canado camote Sopla la concha, sopea el pampazo, chaturrea Ya tengo ganas, tracéame, cocó, sacó, chaturrea ¿Qué haces un momento? ¿Quieres la mermela? Echale azúcar a mi tupo, caramela, mermela, llame la mermela Ay, qué guavis, no, mi madre ¡Gracias!